Es Marta Santos Carril. ¿Y qué hace usted? Nosotros pues con el grupo de mujeres de género ahí en Arisem. Nosotros aquí somos cinco. Lamentable ahorita nos hace falta otras dos mujeres. Nosotros, con la ayuda de lo que es poder y vida, nos donó el sistema de género para que nosotras las mujeres podamos sembrar verduras, lo que uno quiera. Así nos dijeron y lo que nosotras como compañeras, aquí sembramos lo que es el frijol. Pues para nosotros es de gran beneficio. Ahí no desperdiciamos lo que es el agua, sino que si ya no nos sirve, entonces allá lo podemos apagar. Y lo que pongamos el otro día podemos abrir ahí para que nos llegue lo que es lo que hemos sembrado aquí, lo que es el frijol. Que ahorita ahí está y esperamos de Dios que todo salga bien, que logre pues. Y puedes contarme un poco, usted como experta en el género, ¿verdad? Ajá. ¿Puedes contarme cómo funciona, cómo es la relación entre hombre y mujer aquí en Guatemala, pero hablando a mí? Sí. Sí. La mera verdad, lo que es entre el hombre y la mujer, lo que pienso yo casi es igual, porque nosotros allá los hombres están trabajando y al mismo tiempo aquí también las mujeres siempre trabajamos y van, vamos casi a la mano. A la mano. Ajá. Porque como en el caso de muchos hombres siembran lo que es el ejote y todo lo que es lo que sembramos en Agrisep, y nosotros también las mujeres nos beneficia mucho, porque ahí siempre hay trabajos. Nosotros sembramos y muchos, como dijera yo muchos, hay patojos que quieren trabajar y así trabajar al mediodía, estudian al mediodía y así nos beneficia bastante. Y hay algunos que están aprendiendo a leer y a escribir. Ajá. Sí, hay algunos que sí. Sí. Supongamos que ahorita siempre ha venido lo que es la licenciada Marta. Ajá. Ella siempre nos ha capacitado y ahorita esperamos en Dios que todo esto se logre, pues, a las mujeres que no saben leer ni escribir. Ahí tenemos un plan ahorita para educarles, pues, y lo que es, queremos acabar lo que es el alfabetismo, pero así entre todas las mujeres. Aquí ya vemos bastantes, pero ahorita esperamos en Dios invitar a todas las mujeres que lleguen a la reunión y ojalá que algún día, pues, sepan leer y escribir. ¿Y por qué es importante para una mujer saber leer? Ay, porque es, para mí es de mucha importancia, porque a veces hay libros o notas que le dan a uno. Es lamentable que uno no puede leer, porque hay que pedir favor a alguien para que le traduzca. Y, para mí es de mucha importancia, así, pues, leer y escribir. ¿Y por qué una mujer debería tener un trajo? ¿Un cómo? Un trajo, un lote para cosechar. ¿Qué quieren ustedes con esto? Lograr algo, comer lo que es, en el caso de nosotros, pues, de nosotras con mis compañeras, sembramos lo que es frijol, porque eso es el sustento. Dios siempre nos beneficia y eso comemos todos los días casi, porque es, porque, en el caso, si compramos una libra de carne, no es igual como una libra de frijol, porque eso apunta más, o nos rinde, en el caso de una libra de carne, será de queso, comemos, comemos. ¿Y aquí, en Guatemala, quiénes son los encargados de la casa? ¿La mujer o el hombre? ¿La mujer? ¿Tú, por qué? Porque... Para mi, a todos, a todos, a todas las mujeres, para ellos, en mi reino, de las mujeres, para ellas, y las mujeres, ¿no? ¿Quién es mi reino? ¿Quién es mi reino? ¿Quién es mi reino? ¡Nosotras! ¿Quién es mi reino? Me han dicho algunos que vean que Guatemala es un país bastante machista. Así es. Así es. Así es. En caso mío. Pero hay lugares que sí, a ver, estamos hablando de un país que sí, son machistas. Pero para mí, tal vez, algunos ya, no muchos. Se ha cambiado, ¿por qué? Se ha cambiado bastante. Porque ahorita ya hay, la mujer ya tiene derecho y todo. No como antes. Antes la mujer es la que se está en la casa, está un poco alejada de lo que es. Supongamos que la mujer está en la casa y ahí es la que ella no puede ir a las reuniones, no puede ir a asistir a una capacitación y así. Pero ahorita yo miro que sí, se ha cambiado.